Las mujeres esperan un anillo. Cualquier anillo le queda a cualquier mujer. Obviamente la tendencia de la mujer es un anillo grande. Normalmente en México se acostumbra que sea de diamante, pero bueno, en Europa se puede dar una esmeralda, se puede dar un zafiro, se puede dar un rubí también. Mucha gente no conoce, no sabe de diamantes, entonces hay que explicarles, porque al ojo se puede ver igual. Sí hay una diferencia y hay una diferencia de precio. Les cuento un poco cómo se escoge un diamante. Está el tamaño, un quilate, medio quilate y más grande. El color va desde el D, que es el blanco, el más blanco. Después G, H, I, un poquito de color. Y después K, L, I ya tiene un poquito más de color. Después está la calidad, que es lo que es Internal Flawless, es que no tiene ninguna inclusión. BC1, BC2, ya es con una lupa, se puede llegar a ver algo, muy difícilmente también. Y después ya ese I y las otras calidades, lo puede ver una lucha. El más tradicional es el redondo. Y ya después van el corte esmeralda y los nuevos cortes. ¿Por qué se llama diamante y por qué se llama brillante? Brillante es el corte antiguo que tiene menos facetas. Diamante es el corte moderno. Nosotros recomendamos casi siempre que sea en oro blanco porque el blanco refleja que la piedra fuera más blanca. Pero hay gente que sí le gusta en oro amarillo o en oro rosa. Cada anillo tiene que ir a la medida de la mujer. Si es baja, si es alta, si tiene manos grandes. Y también el color de piel. Habría que ver. Hay gente que igual le queda mejor un anillo en oro amarillo que un anillo en oro blanco. Yo en lo personal he hecho más de 100 diseños diferentes de anillos. A mí personalmente me gusta que cada mujer tenga algo diferente, que no sea el mismo anillo. Este anillo está biselado con brillantes y tiene también el borde de brillantes. Se puede hacer que tenga dos piedras a los lados, ya sean dos gotas, dos baguettes. Puede ser un anillo más grueso. Depende de cada mujer. Pero normalmente la gente quiere un anillo más clásico. El típico, el solitario. Otra opción puede ser un rubí, un zafiro, una esmeralda. Este es el anillo que le dieron a Lady Di y que se volvió un clásico. Entonces está rodeado de brillantes alrededor. Puede ser esmeralda también. Puede ser otro zafiro con dos baguettes. Después se le puede grabar también. Alguna frase, alguna palabra también se puede grabar. Pero yo creo, como dice Liora, es el detalle más bonito. Es como un sello, un sellito de amor. Lo que es un anillo de compromiso.